¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de sencillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo como estarán viendo en el título vamos a ver una nueva pista de la próxima actualización de Brawl Stars, así como lo oyen gente y es que se nos ha pasado algo por alto, ¿vale? desde la última retransmisión que hizo Brawl Stars en su canal y es que como sabrán hace unos días pues hubo un torneo de Brawl Stars y lo retransmitieron los propios de Brawl Stars, ¿vale? en su canal, ¿vale? en su canal de YouTube y ahí pues se filtró el nuevo rediseño de Darryl y la gente pues se volvió loquísima ya que dijeron, ah se les ha filtrado por error y demás pero no se fijaron en una cosa muy importante del rediseño primero déjenme decirles que el sábado, ¿vale? hubo la primera retransmisión y ahí fue donde se filtró este rediseño de Darryl pero luego el domingo también hubo la misma retransmisión, bueno la misma entre comillas, la continuación del torneo y en la segunda parte pues no se enseñó nunca este nuevo diseño, lo cambiaron al antiguo de nuevo esto quiere decir primero que esto ya estaba planeadísimo, ¿vale? por Supercell para crear hype y para darnos ya pistas sobre la próxima actualización, a ver quién se daba cuenta, a ver quién no aunque era un poquito obvio que nos íbamos a dar cuenta todos pero también podría ser que simplemente hubo un error algo que no creo porque no creo que Supercell cometiera un error así de grande, ¿vale? en una retransmisión en vivo pero bueno, esto ya estaría planeadísimo de antes y lo segundo que tengo que decir, gente, es lo importante y a lo que hemos venido al vídeo de hoy, ¿vale? y es algo que una cosita del rediseño pues que da más pistas aún de la próxima actualización y es que si nos fijamos bien en el nuevo rediseño de Darryl, gente arriba a la derecha en el sombrero de Darryl podemos ver algo característico de otro brawler del juego y sí, es algo característico de Bo, es la pluma que suele llevar Bo, ¿vale? para el que no me crea puede ir a ponerlo ahora mismo y pues Bo lleva esa pluma, ¿vale? es característica del diseño anterior, ¿vale? no de este, en este pues no lleva esa pluma que solía llevar anteriormente pero en esta, en este nuevo rediseño de Darryl pues se ve que lo metieron en el sombrero como un guiño a eso, supongo y esto pues podría significar que en la próxima actualización se viene algo relacionado con Bo y si pensamos un poquito por encima que podría venirse pues si recordamos bien hay ya pues unos ganadores de las skins que hicieron para el sorteo este del Supercell Make, ¿vale? que para el que no lo sepa pues Supercell lanzó una plataforma bueno, una plataforma lanzó una página web en la cual todos los diseñadores de skins y demás pues podrían poner la suya ahí y luego la gente, ¿vale? podría votar por las más que le gustaba que por cierto salieron de ganadoras Bo Horus, ¿vale? una egipcia y un Bo como en plan demonio no me sé el nombre, ¿vale? pero está bastante chula me gusta incluso más que la egipcia, la verdad y para mí pues que debía haber ganado esa y así fue ganó el Bo demonio y el Bo Horus, ¿vale? y si pensamos si sumamos todas estas pistas que tenemos pues a lo mejor esto quiere decir que en la próxima actualización ya nos meterán las nuevas skins de Bo de verdad gente que yo espero que las metan sería un puntazo Bo de momento no tiene ninguna skin simplemente tiene las mecha, ¿vale? que la verdad pues que a mí no me atraen demasiado ni siquiera me las he pillado pudiéndome pillarme la de 10.000 y la verdad es que no me atraen demasiado tampoco las mechas de Crow que sí, que están bien, ¿vale? es la mejor skin de Crow para mí no me gusta mucho la de Fenix pero la verdad es que le falta algo, ¿vale? si es verdad que lo que los convierte en robot así pues no me gusta demasiado y bueno la verdad que estaría bastante chulo yo me pillaría la de demonio sin duda vamos a ver si me da la gema o no, ¿vale? primero que nada y espero pues también otra cosa y es que metan esto por puntos estelares estaría bastante chulo ya que es algo creado por la comunidad y pues que también ha votado la misma comunidad ¿cuáles prefiere? pues que los pongan en puntos estelares y así todos poder conseguirlas ya que creo que es lo más justo y si no pues que al menos una de las dos que van a meter pues que las metan por puntos estelares y la otra por gemas pero es que si no pues nos va a costar bastante conseguirlas digámoslo así y bueno gente simplemente eso quería deciroslo porque es un detalle pues que no se ha dado mucha gente de cuenta si es verdad que se está hablando muchísimo en la comunidad inglesa pero en la española pues no se está hablando nada ¿vale? no se está hablando nada y no he visto ningún vídeo que lo diga al respecto por cierto esto lo estoy grabando a dos días de que ha salido eso de que ha salido pues todo lo del torneo de Brawl Stars y demás el martes ¿vale? así que si veo que alguien lo sube pues lo siento pero hasta hasta el día que yo estoy grabándolo no se ha visto nadie que lo haya subido incluso he pensado lo subo hoy a ver si me da tiempo contra reloj pero es que no me da tiempo no me da tiempo lo subiré para cuando pueda ¿vale? porque todavía tengo un par de vídeos planeados y bueno gente simplemente quería decirles eso sé que es un vídeo bastante corto pero quería darle la noticia de que podría venirse algo nuevo para vos en la próxima actualización por esta misma pista que han metido en el sombrero de Darryl espero que también no se me hayan olvidado poner las imágenes de Darryl por ahí para que ustedes mismos lo vean si no pues ya saben que pueden ir también a verlo pues al propio canal de Brawl Stars y nada más gente espero que les haya encantado el vídeo y si es así revienten el botón de like suscríbanse para más y lo comparten solo les haría muchísimo pero que muchísimo y no me ha gustado este vídeo gente chao chau